La Liga Municipal de Ciclismo de Orizaba ha iniciado con sus actividades programando una carrera de montaña. Jorge Herrera, integrante de la Liga, habla sobre la misma. Tenemos por ahí en puerta ya la primera carrera de la Liga de Ciclismo que es la Copa Moyapan XCR y pues bueno, la tenemos ahí siguiendo un poquito las medidas de prevención por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Estamos corriéndola, ya teníamos una fecha segura que era en marzo, ahorita la vamos a correr un poquito al mes de abril, también viendo la situación de cómo se vaya midiendo la contingencia. Informó que están cumpliendo todos los protocolos, por lo cual se espera participación importante de ciclistas del Estado de Veracruz. La competencia en ocasiones anteriores que la hemos hecho sin esta contingencia, muy padre. La ruta es una ruta que es 100% montaña para todos los ciclistas montañeros que hay aquí en la zona. Es una carrera que no se hace como tal así aquí en la región y pues bueno, esta se presta por las condiciones, tanto por el apoyo que nos da el municipio como el terreno que se da y que también el pueblo muy agradecido con ellos nos brindan. Para quienes estén interesados en ser parte de la carrera, pueden ingresar a la página oficial de Facebook de la Liga Municipal de Ciclismo de Orizaba. Antonio García, RTV, Más Deportes.